Si bien hoy en día se estuvo hablando mucho de la discusión entre aborto sí y aborto no, creemos que hay muchos matices en el medio y sobre todo la gente, el común de la gente, no sabe realmente qué es lo que se votó y las posibles consecuencias jurídicas. Entonces, nuestro trabajo actual es el de realizar diferentes informes, dictámenes, comunicados, y ir repartiéndolos al común de la gente y también a instituciones, también a políticos, también a senadores, para darles a conocer qué es lo que se votó y las posibles consecuencias que puedan llegar a surgir, entre ellas, como ya se ha hablado mucho, planteos de inconstitucionalidad de la norma si es que sale. Estamos teniendo reuniones con senadores, con asesores de senadores, y bueno, la intención es esa, es tratar de brindarles la información jurídica de que lo que se votó en diputados realmente está mal. Si uno lee el proyecto y lo analiza de la manera crítica, en cuanto al legal y a lo jurídico, tiene muchísimas irregularidades.